¡Suscríbete al canal! ¿Número de DNI? No, no, no se acuerda, no se acuerda. No se acuerda, no se acuerda. ¿Casado, soltero? Con nadie, soltero. ¡Solterito! ¡Solterito para todas las chicas de Telecom! Oye, Sebas, oye, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, siempre te hemos visto de Pinocho, hasta en los eventos, así en las noches, con tu vestuario. Y hoy día vienes a saludar a quién? A todos. A todas las mamás, ¿verdad? A todas las mamás. ¿Y tu mamá qué tal? ¿Qué le vas a decir a tu mamá que está mirándote? Sí. ¡Wow, la mamá! ¿Cómo se llama tu mami? ¿Y la abuelita? Vicky. Vicky, la abuelita Vicky, por Dios, también, ¿no es cierto? Oye, yo ya te vi, ya tú no sabes cómo he disfrutado tu video que colgó tu mamá, me he reído. Oye, te encantan estas cosas a ti, ¿no? Eres un artista. Sí. Lo que se hereda no se hurta, ¿verdad? Así es. Así es. Y cuéntanos un poquito, ¿quién te ayudó con esta parodia, esta imitación? Eh, mi abuelo, mi abuela y mi mamá. ¡Ah, qué bien! Por favor. Bueno, abuelita. Grupo URT, que teatro vivo de Chiflayo. Sebastián del grupo URT. ¡Ah, y Ángela, y Ángela, y Ángela! ¡Ay, Ángela, y Ángela! ¡Ay, Ángela! ¡Ay, yo sé que toda la familia participó! ¡Qué chévere! ¿Cuántos directores? Por Dios, qué suerte. ¡Qué suerte! Oye, ¿y te parece bien si ya te dejamos listo para la imitación? ¡Ay, ya! Perfecto. ¿Estamos listos? Nosotros tenemos que irnos, Pepín. Nosotros vamos. ¿Te dejamos solito, Sebastián, un ratito? Sí. Listo. Sin micro, sin micro. Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Nosotros nos vamos, nosotros nos vamos. Cuando yo vaya diciendo, cuando yo vaya diciendo... Ya está la pista, señores, señores. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufri por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¿Qué? ¿Qué? Que nadie que te diera lo que yo te di, que nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí. Pero pasado tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Si no supiste amar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Ay, qué lindo, qué hermoso. Falta, falta, falta. No, ya no, 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 estás bien ahí. Muy bien, Sebastián, te felicito. Qué soltura, qué dominio de escenario, por favor. Le encanta. No te preocupes, que después vamos a subir el video para que te veas, oye, te ves genial. Sí. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuántos años tenías? Seis. Seis años, ¿en qué colegio estás? En el Cosome. En el Cosome. En el Cosome. ¿Cómo se llama tu maestra? Elvira. 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 ¿Y tu maestra Elvirita también es mamá? Sí. A ver, mandémosle un saludo a la maestra Elvirita. Sí, pero su hijo está mal. Ah. Está delicado. Está delicado el hijito de la maestra Elvira. Ajá. Ah, bueno, hay que rezar entonces a la Virgen de Fátima para que lo cure prontito. ¿Te parece? Ya. Muy bien. Oye, vamos a invitar a tu mamá. ¿Quieres que la invitemos? Ya. Y le das un beso así, 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 en vivo, en cámaras para que... ¿Qué? Sí, ¿en serio? No. No, no. Sí, sí, sí. A ver, a ver la mamá, a ver la mamá que está aquí, por favor. ¿Dónde está la mamá? Que pase por acá Gaby. ¡Ay, Gaby! ¿Cómo estás? ¡Feliz día, Gaby! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Qué gusto! ¡Ay, sí! ¡Su micro, por favor! ¡Su micro, por favor! ¡Su micro, por favor! Por favor, por favor. Disculpe, disculpe. ¿Para Gaby y Sebastián? Oye, cuéntanos, cuéntanos. Gaby, tu hijo tiene un talento. Cuando yo te lo puse ahí también en el Face, se le ve súper divino en todas las cosas que hace. Felicitaciones, de verdad. Bueno, pero lo que se le da no se hurta, ¿no es cierto? Toda la familia de artistas, pues, tenía que ser bastante igual, ¿no? Sí. En un día como hoy tan especial, con Gaby, aquí con nosotros, queremos saludar a todas nuestras amigas teatreras del Perú y del mundo en este día tan especial. ¡Ay, no se olviden de mí, ah! ¡No se olviden! ¡Ah, por supuesto! No nos vamos a olvidar. Y para tu mamá, que bueno, también, nosotros la queremos muchísimo. En junio van a hacer otra obra. ¡Ah, y en junio van a hacer otra obra! ¡Ah, y en junio van a hacer otra obra! ¡Y ya está avanzando! ¡Ya está avanzando! ¡Ya está avanzando! ¡Ya está avanzando la primicia! ¡A ver, los avances! ¿Cómo es? A ver, en junio hay otra obra? Ajá. ¿Y tú también vas a actuar? Ajá. ¡Guau! ¿Y ahora qué papel vas a hacer, Pinocho? ¿Ya no? Es secreto. No sé, porque es secreto. No sé, porque todavía no me han dicho, lo vamos a hacer en junio. Ah, es secreto todavía, ¿hasta junio nos vamos a enterar? Sí. Bueno. Nos quedamos con ese secreto. Nos quedamos con ese secreto, ¿verdad? Sí, hasta junio. Hasta junio, hasta junio. Ya estamos, ya aquí, hasta un par de semanas más, ya estamos en junio. Oye, y cuando ya tengan el nombre de la obra y sepas qué personaje vas a ser, ¿vienes y nos cuentas? Ah, sí, sí, claro. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ay, los invito! ¡Ay, eso es lo más bacán! ¡Eso es lo más chévere de Toja! Nos vas a invitar. Oye, qué bien. Invitadísimos nosotros, entonces. Hoy de verdad es un trome. Nos sentimos muy contentos de tenerte con nosotros en el programa y definitivamente los vamos a invitar en junio. ¿Te parece bien? Sí, claro. Si me parece bien, abuela, los van a invitar. Ya. Ya sabes. Abuela nos van a invitar. Muy bien. Nos vamos a invitar. Gabi, entonces contigo, con Vicky que nos está ahí grabando también para saludarnos a todas nuestras amigas teatreras, mamás, desearles un feliz Día de la Madre. Gabi, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Nos hemos sentido contentos, muy cómodos acá, celebrando ya a víspera del Día de la Madre. Muchas gracias. Así es. Divino, como siempre. Y ahora sí. ¿Te parece, por favor, si Sebastián nos ayudas mandando comerciales? Solo tienes que decir, nos vamos a comerciales. Nos vamos a comerciales. Muchas gracias. Y regresamos. Y regresamos en Teleclam. Gracias. Y regresamos.